Siempre que hay alguna duda en relación a la forma de actuar en alguna acción de gobierno, esto es lo que corresponde. Y por otro lado, además, lo que vimos fue una propuesta que recibimos de un organismo de la vertiente artiguista, que es el analizar todo este tema desde el punto de vista político en el tribunal arbitral. Por lo tanto, al ser planteado a la mesa ejecutiva esto, por lo tanto, corresponde por nuestros estatutos que inmediatamente actúe el tribunal arbitral. Diputado, ¿conocieron ayer la información del diputado Washington Abdala en relación a que el embajador Abin no estaba en Italia en el momento en que llegó el expediente? Sí, obviamente lo conocimos a través de la prensa. Bueno, entendemos que es una información que habrá que corroborar, que sin duda cuando se está en acciones de gobierno hay que hacer las comunicaciones que correspondan y eso también entonces formará parte de la investigación que está en curso. ¿La investigación toma al embajador Carlos Abin, toma también a la gestión o al trámite del embajador Tabarevo Calandro? Bueno, en realidad nuestra idea, obviamente quien hace la investigación sabrá cómo la hace, es que analice el tema en su conjunto, que es lo que corresponde, ¿verdad? Esto no es un tema que se remita ni a una persona ni a un área específica del gobierno, sino que tiene una actuación bastante más global, por lo tanto suponemos que estará incorporado.